Solo que soy, que está tocando tu cuenta Si tú le ames a mi amigo, él me da la vida eterna Solo que él me hace malo, y entregarle el corazón Y entregarle el corazón Amigo tierno que soy Están tocando tu cuenta Si tú le ames a mi amigo Entregarle el corazón Solo tienes que aceptarle Y entregarle el corazón Sabería que era tu hija Pero eso no le importó Y por su sangre preciosa La salvación Y entregarle el corazón Jesús Todo lo que anda en mi niebla Su vida Su vida puede cambiar Y entregarle el corazón Y entregarle el corazón La salvación La salvación Y entregarle el corazón Solo tienes que aceptar Y entregarle el corazón Y entregarle el corazón